desnutrición entre la población indígena. En las últimas horas, la comunidad Embera, en Bogotá, sepultó a una bebé de dos meses de nacido, luego de que estar en cuidados intensivos. ¿Cuántos menores han muerto durante mayo? Nicole, buenas noches. Rafael, buenas noches. Según la Secretaría de Salud, dos menores de cinco años han muerto durante mayo. El primer caso, un niño de un año, y el más reciente, una bebé de tan solo dos meses de edad. La administración distrital le está pidiendo apoyo al gobierno nacional para manejar la situación. Hay luto en la comunidad Embera. En los últimos días, dos menores de cinco años murieron debido a quebrantos de salud. Se trata de un niño de un año y una bebé de dos meses que estaba en cuidados intensivos. La comunidad ve con preocupación el aumento de los decesos infantiles. Ayer hicieron un entierro de un niño y también hoy murió en el Hospital Santa Clara y otro estaba también terminando la vida y otro niñito. Están muriendo hoy dos niños en el día. Pues, preocupación. Yo no sé qué condición tiene esta mal condición. Según la autoridad mayor de la comunidad Embera, en un año han muerto 10 niños y otros tantos permanecen hospitalizados. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecerá las causas de los decesos. Se reitera el llamado desde la administración distrital al gobierno nacional para que reconozca la emergencia humanitaria nacional que está afectando esta población. Afirman que la atención de los menores enfermos en ocasiones no es la mejor y que de su parte hay voluntad para que los profesionales de la salud los atiendan. En el hospital los debo tirado sin hacer atención breve, como atención de salud, revisión de salud, qué enfermedad tienen los niños. Ellos mismos los hagan de la rioa. City Noticias fin de semana ha conversado con otros asentamientos indígenas en Bogotá, donde manifiestan dificultades para trabajar y asimismo para adquirir alimentos, lo que termina en casos de desnutrición.